Mi delito es amarte y por la eternidad esperar el día en que me llegues a amar. Me denunciarás, me has de condenar si es posible pena de muerte dictar. Es que te llegue a amar como ama la libertad, el esclavo que jura lealtad o el marino que busca la mar. Te confieso lo demasiado que te amo que no me importa, que Normas haya violado, condenado a este corazón para siempre a la prisión y que nunca vea de nuevo el sol. Mi delito es amarte. La condena, no poder mirarte a cada mañana que te busco, sin hallarte. Sé que me juzgarás y el veredicto será que nunca me podrás amar. Es por eso que te amo como un desquiciado o un pobre loco enamorado. Sé que mañana no estarás a mi lado, siendo el único delito nunca haber hablado y callar lo mucho que te he amado. Flor hermosa, porque ahora te vas de mi lado. Tu nombre en el recuerdo tan solo se ha quedado y por las noches olvido las veces que te he llorado. Sé muy bien que la sentencia no me ha beneficiado y una pena de dolor a este corazón ha ordenado y para siempre. De tu vida me ha exiliado sin darme la oportunidad de haberme amparado. Ahora sé que mi delito es haberte amado.